Hasta aquí Nos deseamos más y más Que el calor de nuestra piel Nos fue atrapando Abrigando una mentira y nada más El amor no es una noche ni un momento Una cosa es desear y otra es querer El amor no es un capricho ni es costumbre Lo nuestro solo fue cuestión de bien Basta, ya basta No soñemos, despertemos corazón Basta, ya basta Que en la luna nos sube de cartón No disfracemos la razón Que mientras hay una ilusión A respirar Sería lo mejor de tanto hablar Dejamos ya de alimentar Una mentira y nada más Basta, ya basta No soñemos, despertemos corazón Basta Basta, ya basta Vamos, vamos